Como mola tu escoba Como mola tu escoba Como mola tu escoba, vamos a ver, empezamos Hubo una vez una bruja que volaba con su gata Llevaba un sombrero negro y una trenza roja y larga La bruja feliz reía, ronroneaba la gata Cuando iban sobre la escoba volando de madrugada Pero la gata maulló y gritó mucho la bruja Cuando una racha de viento tiró su gorro de punta Un día una mosquita se fue de paseo a la pobre mosquita Y se encontró algo puntiagudo y cortito y brillante Y la mosca se encontró con un león Era la uña del león ¡Ven! ¡Quita la mosca! Y la mosquita se fue adentrando más a un bosque Y se encontró algo puntiagudo y un magro ¡Ey! ¡Es muy divertido! ¡Muy! ¡Quita mosca! ¡Que es un león! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que es un león! ¡ kinda la mosca! Y la mosca está adentrando más y más ¡Uy! ¡Que es un león! ¡Ven! ¡Quita mosca! —Bueno, se habrá ido —dijo Pollo. —Se habrá ido —dijo Pollo. —No creo. Ahora hay un lobo. —No creo. Ahora hay un lobo. —Y Pollo corrió al tronco hueco. —Y Pollo corrió al tronco hueco. —¡Pobre gato! Se lo habrá comido el lobo —dijo Rizzo. —¡Pobre gato! Se lo habrá comido el gato. —Bueno, él se había comido el ratón —le recordó Pollo. —Él se había comido el ratón. —¡Pobre ratón! —dijo Erizo. —¡Pobre ratón! —dijo Erizo. —Y los dos agacharon la cabeza. —Y los dos agacharon la cabeza. —Pollo miró al cielo a través de un agujero del tronco. —Pollo miró al cielo a través del hueco del tronco. —Erizo, el lobo se ha ido. —Erizo, el lobo se ha ido. —Este levantó la vista y vio un león en el cielo. —Este levantó la vista y vio un lobo en el cielo. —Se lo habrá comido el león —dijo Erizo. —Se lo habrá comido el león. —Bueno, te imagino hacia su prima y su prima estaba haciendo arriba de piernas. —Y entonces estaba poniendo el bañador —le hizo una madre. —Luego se hizo él —¡Qué agua fría! ¡Qué agua fría! —Y entonces le entró agua en la nariz. —Luego se quedó respirar. —Y luego se quedó—enコresf' que estaba agarrando… —en una mesita. —Pero luego estaban praticando… —Luego y fueron acabados. —Y ahora se quito los gordos. —estaban analysuos. Un día un pececito estaba narando y el pececito azul le dijo que sí, le dio una escama y ella no le habló y estaba narando. Y le dijo una escama, pero tampoco le habló y estaba muy triste todo. ¿Pero por qué quería una escama del pez arcoiris? Porque, 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 porque tenía por pantil. ¿Pero por qué quería una escama? ¿Porque eran muy bonitas? Sí, porque estaban muy bonitas. Vale. Y luego le llamó a la estrellita, te pedí a hacer. Y le dijo que vaya a la cueva donde está el pulpo. Y luego estaba indo al pulpo y le dijo que déle la legras escamas. Los tres cantitos se iban a hacer su propia casa para ver los pagueajes. Le dijo la madre, adiós, adiós. Y se fue por una montaña. Luego, el lobo les estaba espiando. Fue por todo el camino. Y luego, al pequeño le quedaba muy poquito y yo la termino. Al mayor, mucho. Y a él, y a la madre, mucho, mucho, mucho. Y luego, llegó el lobo y sopló y sopló que destruyó la casa de paja. Luego, vino el lobo y sopló y sopló que la destruyó. Y luego, por Dios, quería destruir la casa de ladrillo, pero no pudo. Y luego, el lobo se metió dentro de la cartera del juego. Y luego, se fue muy lejos, muy lejos. Y este cuento se acabó. Una mariposa nocturna navegaba silenciosa en la noche. Y al grillo le gustó la calma. Cuando la mariposa nocturna desaparecía calladamente en la distancia, El grillo vio una grilla, que también estaba callada. Entonces, se frotó las alas una vez más. Y esta vez... ¡Cantó la más bonita canción que ella había oído jamás! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Cantó la más bonita canción! ¡Cantó la más bonita canción! ¡Cantó la más bonita canción! ¡Gracias por ver el video!